bueno mi chulerías en el día de hoy nos vamos de compras no sin antes decirles que si no te has suscrito al canal suscríbete y deja tu like si te gusta el vídeo ya saben nada nos vamos ahora a ver las compritas que he hecho que no son muchas nos vamos en 3 2 1 dale bueno mi chulerías vamos a empezar y casi todo lo que compré es económico así que miren no gastamos mucho eso es bueno para el bolsillo bueno voy a expresar voy a empezar mostrándoles esto que es el primer uno de los primer de maybelline y este es el master prime pero este es el 050 que es un primer que es hidratante y también te hace el efecto de alisarte la piel este lo estoy utilizando en algunas áreas que mi piel tú sabes no está muy muy hidratada uso este y es bien bueno me gusta me gusta y se los recomiendo bueno la próxima compra también es de maybelline y es el cómo es que se llama esto el instante es igual el concealer de maybelline y este concierto es bien bueno ahora sacaron nuevos colores y yo pensando que los nuevos colores ya estaban en la tienda que fui que fue world rings compré este que es el color miel y me queda muy clarito en hace más o menos como hace más o menos como tres años atrás yo lo había comprado por primera vez o un poquito más y no lo utilizaba mucho porque pues me queda muy claro y éste tiene ese mismo problema vamos a ver qué uso le doy pero es bien bueno y estoy loca por conseguir los nuevos colores que maybelline sacó que son un poquito más oscuro así que es un plus hay algo que compré no este es el world green no me fui a world green el viaje de los chavos en world green pues en world green compré mira que mentirosa esto es de steve y es esta barrita que es un protector solar con factor de 30 y esto es de la misma marca de ellos decidí es y lo compré porque dice que es un stick en oil free y yo pensando en cuando salgo a caminar pues no verano pasar el trabajo de hacerme y seguir caminando pero es que no lo puedo usar aunque dice que no te da para los poros que no tiene aceite en esto me hace un grasero en la cara y cuando yo salgo a caminar pues sudo como una cosa mala pero imagínense con poniéndome grasa en la cara lo siento horrible no lo no me gustó no sé qué voy a hacer con él no sé se lo daría a mí a mí a mi hermana para mis sobrinos se iban a la playa o algo así porque de verdad que no lo soporto no soporto y esto también lo compré en esto lo compré en world green y es el iluminador de la colección que sacó ahora wet and wild que la sacó ahora para verano y este que es un blog pero yo lo veo más como un iluminador es una edición limitada y se llama hummingbird hype o rayo tiene más nombre vamos a enseñarle verde de abrirlo cuando digo abrirles quitarle la etiqueta porque está el nuevo no lo he hecho el swatch ahora vamos a estrenar con ustedes tengo un ojo que me está llorando en un problema ok miren cómo se ve pero yo empecé a grabar este vídeo y había mucha luz afuera pero empezó a llover y lamentablemente nos quedamos sin luz miren qué lindo se ve ese pajarito ahí hoy qué bello vamos a hacerle el swatch se ve bonito bueno el dedo me vino en el dedo pero vamos a hacer eso es bien hecho aquí casi ilumina no no puedo decir que no ilumina miren pero como que no ilumina como que no ilumina de esta manera ilumina como que es útil hay que usarlo vamos a ver también compré esta paleta que no la voy a abrir todavía porque como que ya esto en el internet todo el mundo lo ha visto y son las paletitas que ahora wet and wild sacó bueno ahora no ya llevo un tiempo wet and wild como que reformuló las cosas cambio el empaque ahora sacaron estas paletitas y yo compré esta que es la esto fue un precio en un especial que comprabas una cosa de wet and wild y el otro le quitaban creo que un dólar o algo así esto me salió en 1.99 y se llama rose in rose is in the air la marca la girl me envió esto por correo son pomadas de cejas y vienen en 6 colores diferentes aquí ven 4 porque son los 4 colores que yo no van con mi color de de pelo así que son colores que no voy a utilizar pero venían las 6 pomadas y aquí venía la brocha la brocha se las voy a mostrar esta es la brochita la brochita a mí no me encantó porque lo encontré como muy muy blandita tienen por un lado tiene un spoolie y por el otro lado pues tiene la la brochita que es bastante pequeña pero les siento como que muy no la siento como que rígida sino como que demasiado suavecita y para hacer las cejas yo necesito algo que sea y ahora mismo tengo las cejas hechas con esa pomada y esta pomada a mí me gustó viene un envase de cristal y el color que yo estoy utilizando es el color que se llama soft black pero en realidad no es negro es un marroncito oscuro y me gusta como están quedando las cejas y debe ser económico no yo no he visto esto todavía aquí en puerto rico si lo han visto déjenme abajo cuánto cuesta porque yo me imagino que va a ser algo bastante económico y vale la pena vale la pena aguanta aguanta bastante pero la brochita no tanto también compré esto que verdad modestia modestia el iluminador de anastasia en colaboración con amres y creo que amres y estoy diciendo bien si es hermoso es bello lo tuve que comprar yo se lo había dicho que lo tenía en el carrito de sephora pero si hace fuera hace unos días y hace unos días no esto lo envió por correo me metí a la página de sephora y tuve que pero miren esto es que es que es que es que si él habla solo déjalo ahí que él habla solo y entonces también en sephora ya terminamos esto es lo último mira 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 la verdad está aportando bien compré de la línea de la amiguita de la amiguita de la amiguita fentino de la amiguita rihanna es la amiguita mía rihanna que es amiguita mía pues ella tiene este lip gloss que no sé si ha sacado ningún otro pero creo que este es el único y este lip gloss que el nombre del lip gloss el nombre del lip gloss es fancy glow ya yo usé esto y esto es un escándalo que camina no lo tengo puesto en los labios ahora pero es un escándalo que camina me voy a poner un poquito ay ay que bello se parece bastante a lo que tengo puesto ay ay pero ustedes también no es esto déjame hacerle el swatch porque ahí en los labios míos no lo van a poder notar mucho y en el brazo tampoco porque en realidad es un lip gloss es que le va a todo tipo de piel porque lo he visto en muchas muchachas miren que cosa bella mirenlo ahí lo están viendo es un lip gloss miren eso miren esto se lo recomiendo si van a sefora denle una chequeadita denle un swatch no le digo que se lo pasen en el labio porque no se lo recomiendo pero denle un swatchcito en la mano para que lo vean y me encanta mmm ese look que da bueno muchachos días hasta aquí el video de hoy espero que lo hayan disfrutado cualquier pregunta allá abajo muchísimas gracias por todo el cariño en el video donde me miren donde me moche el pelo que me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta bueno muchachos días un beso bien grande y hasta el próximo video ya me da el pestaña nos vemos bye 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 bye